Vale chicos, algo muy rapidito, ahora mismo por Twitter voy a pasar partidas privadas Si queréis jugar un rato conmigo, ahí estoy pasándolas y vamos a intentar conseguir el coche horizonte, vale chicos Ya está, dejar un like y vamos al lío Dejaré aquí abajo en la descripción mi cuenta de Twitter, vale chicos, pinchar, meteros y ahí estoy pasando enlaces para jugar Gracias por ver el video